Bienvenidos nuevamente a este espacio que tiene como objetivo brindar una explicación adicional a temas de importancia para nuestro componente de ecología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la adaptación de los animales en medio. En la unidad anterior referida a la adaptación de los vegetales en medio, pudimos percatarnos que todos los vegetales, desde el más pequeño al más grande, realizan el mismo proceso para obtener energía. Este proceso es la fotosíntese. Cuando nos referimos a organismos animales, la situación es algo distinta, porque un organismo animal, dependiendo de su tipo, puede alimentarse de un sinnúmero de combinaciones de compuestos orgánicos, tanto de plantas como de animales. A pesar de esto, existen algunos procesos claves que son comunes a todos los animales. Entre estos tenemos la obtención y digestión del alimento, el mantenimiento de la temperatura corporal, el mantenimiento del equilibrio hídrico y la adaptación a la variación sistémica de la luz y de la temperatura. Nos estamos refiriendo a los ciclos diurnos y estacionales. Vamos a hablar ahora sobre las diferentes formas de obtener energía y nutrientes de los animales. En menor o en mayor proporción, los recursos nutricionales para los animales son obtenidos del carbono fijado por las plantas durante el proceso de la fotosíntese. El principal problema que enfrentan los animales es la conversión del tejido vegetal al tejido animal, ya que las plantas y los animales poseen composiciones químicas diferentes. Pues mientras los animales tienen un alto contenido de grasas y proteínas, los vegetales tienen pocas proteínas y muchos hidratos de carbono, los cuales se encuentran en forma de celulosa y de elimina en las paredes de las células que son de estructura compleja y difíciles de componer. La forma más general de clasificar a los animales es la basada en la forma en que los animales hacen uso de los tejidos vegetales y animales como fuentes de alimentación. Dentro de esta clasificación tenemos a los herbívoros, que son aquellos animales que se alimentan solamente de tejido vegetal. Los carnívoros, que son aquellos animales que se alimentan de tejidos de otros animales. Los omnívoros, aquellos organismos que se alimentan tanto de tejidos vegetales como animales. Y finalmente los detritívoros, que son aquellos animales que ingieren materia vegetal y animal muerto. Vamos a hacer una revisión rápida de todos estos tipos de animales. Iniciamos con los herbívoros. Estos organismos en general se clasifican de acuerdo al tipo de material vegetal que comen. Por ejemplo, los pastadores, que se alimentan principalmente de follaje. Hablamos de los pastos, los ramoneadores, que se alimentan de material leñoso, los granívoros, por su parte que se alimentan de semillas, y los frugívoros que comen fruta. Una condición especial en este tipo de organismos lo presentan los herbívoros pastadores y los ramoneadores, que debido a que tienen una dieta con contenidos muy altos de celulosa, constantemente se ven amenazados con problemas alimenticios. Esto se debe principalmente a que los alimentos que ellos ingieren son ricos en carbono, pero son pobres en proteínas. Estos organismos al carecer de las enzimas necesarias para poder digerir la celulosa dependen de bacterias y protozoos especializados que viven en sus tractos digestivos. En el caso de los carnívoros, estos organismos, a diferencia de los herbívoros, no se enfrentan con problemas relacionados con la digestión de celulosa o la calidad de la comida. Su mayor problema es obtener una cantidad de alimentos suficiente. Y finalmente los omnívoros, que son aquellos organismos que se alimentan tanto de vegetales como de animales. Una aclaración importante es que los hábitos de muchos omnívoros van a variar de acuerdo a la estación, a las etapas del ciclo de vida y también al tamaño y a la tasa de crecimiento en la que ellos se encuentran. Vamos a pasar brevemente a un tema muy importante. Este está relacionado a que las condiciones internas de los organismos implican homeostasis y retroalimentación. Como es de nuestro conocimiento, las condiciones en el ambiente físico son siempre cambiantes, por lo que los organismos se ven obligados a mantener un ambiente interno constante. Claro está dentro de los estrechos límites requeridos por las células, órganos y sistemas enzimatizados. El mantenimiento de un ambiente interno constante en un ambiente externo variable es a lo que se llama homeostasis. La homeostasis depende de la retroalimentación negativa. Pero, ¿qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es el mecanismo que permite restituir al sistema cuando éste se desvía del estado normal o deseado. Todos los organismos tienen rangos limitados de tolerancia, a los cuales se denominan mesetas homeostáticas. Estos sistemas homeostáticos manejan valores mínimos y máximos. Es aquí en donde se utiliza la retroalimentación negativa, que como ya se mencionó, es la que permite regular la actividad por encima o por debajo del punto establecido. Si en determinado momento el sistema se desvía, es decir, sale de sus límites de tolerancia o mesetas homeostáticas, actúa una respuesta de retroalimentación negativa. Por ejemplo, si la temperatura de nuestro cuerpo comienza a descender, la respuesta de retroalimentación negativa son los temblores involuntarios musculares, los cuales provocan calor en nuestro cuerpo. De acuerdo a la regulación de la temperatura, vamos a ver ahora que los animales también se clasifican en grupos. Un primer grupo son aquellos animales que regulan la temperatura, es decir, que generan calor en forma metabólica. Esta producción interna de calor se denomina endotermia, que significa calor desde adentro. El resultado de la endotermia es la homeotermia, o lo que se entiende como el mantenimiento de una temperatura constante, independiente de las temperaturas externas. Ejemplos de estos organismos son las aves y los mamíferos. Un segundo grupo de animales son aquellos que ingieren, que adquieren, perdón, calor principalmente desde el ambiente externo. La obtención del calor desde un ambiente externo se denomina ectotermia, que significa calor desde afuera. La ectotermia produce una temperatura corporal variable. En este caso, el mantenimiento de la temperatura del cuerpo se denomina poiquilotermia. Los peces, anfibios, reptiles, insectos y otros invertebrados son poiquilotermia. Finalmente, el tercer grupo son aquellos organismos que regulan la temperatura del cuerpo mediante endotermia y ectotermia, en distintos momentos de su ciclo vital. Estos animales son heterotermos y utilizan tanto la endotermia y la ectotermia, dependiendo de las situaciones ambientales y de las necesidades metabólicas. Algunos ejemplos de estos organismos son los murciélagos, las abejas y la colibrina. Una aclaración importante es que en muchas ocasiones los términos homeotermo y endotermo, así como el término poiquilotermo y ectotermo, son utilizados simultáneamente, pero tenemos que tener cuidado porque hay diferencias. Los términos ectotermo y endotermo enfatizan los mecanismos que determinan la temperatura del cuerpo, mientras que homeotermo y poiquilotermo representan la naturaleza de la temperatura del cuerpo. Esto ha sido todo, estimados estudiantes. Espero que esta corta explicación les haya servido para aclarar algún tema que no había sido comprendido en su totalidad o para reforzar lo que ustedes ya han revisado. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.